Gracias Sandra por dar salvo para usted y todos los tenientes de Pasto Transformación Productiva. En este momento desde la sala principal de Pasto, la Plaza de Nariño, con el tercer concurso internacional de tríos. Para ello, para que nos comente sobre este importante concurso, está conmigo la Secretaría de Cultura, María Pablo Echavarria Garrocero, que nos va a comentar sobre esta importante invitación que se le hace a la ciudad de Pasto. Bueno, muy buenas noches para todos. Queremos contarles que en el marco del Oromástico a San Juan de Pasto, se tiene previsto el tercer concurso internacional de tríos, que con mucho esfuerzo viene adelantando la administración municipal de nuestro alcalde, Harold Guerrero López. Hemos tenido la participación de 42 tríos que estarán debutando en estos tres días para llegar a la gran final, el miércoles 24 de junio, día de San Juan Bautista, en nuestro onomástico. Invitar a toda la ciudadanía. Tenemos invitados de lujo como los duques, Encanto Trío y por supuesto los panchos de México. Así es que no hay excusa, el frío no es impedimento para venir aquí a la Plaza de Nariño. Este escenario se convierte en un eje fundamental de la cultura que nos posiciona a nivel nacional. Muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura, María Paula Chabaliga Rosero. También nos acompaña uno de los gestores de este evento, el concejal Alexander Raza. Pues, mi concejal, preguntarle cómo se desarrolló este evento que ya viene, tu tercera versión. Bueno, totalmente complacidos de que ha dado inicio ya la tercera versión del concurso internacional de tríos. Estamos invitándolos, todavía están muy a tiempo de acompañarnos. En la que tenemos presencia en competición de tríos y invitados de especial, el trío Los Duques, que fueron los ganadores de la primera versión y que es un trío de reconocida trayectoria nacional e internacional. Y en especial el día miércoles que tenemos la final de este concurso, con la participación especial del trío Los Panchos de México, acompañados de Johnny Albino Jr., que harán un mano a mano lindísimo para toda la gente que gustamos de esta música en la ciudad de Pasto. Pues, la verdad, muy complacidos y agradecidos con la convocatoria y que ha acogido la mayoría de músicos y artistas de nuestra región y de todo el país. Este evento empieza a posicionarse ya en la agenda cultural del país como un evento importante y lo demuestra la participación de tan alto nivel de todos los artistas que están compitiendo en este momento, además de la nutrida participación y asistencia de los ciudadanos y ciudadanas en Pasto. Así que las cosas, solo resta agradecer a la Administración Municipal, a nuestros patrocinadores que nos han acompañado durante todo este tiempo para hacer realidad esta tercera versión del concurso de tríos de Pasto. Perfecto, muchísimas gracias, señor concejal. Pues, agradecerle a la Secretaría de Cultura, María Pablo Echavarría Rosero, al señor concejal Alexander Raza y a ustedes, para que no se pierdan la gran final de este concurso, este 24 de junio, donde se va a celebrar con toda la gente aquí para celebrar este tercer concurso internacional de tríos. Siga usted, Sandra, con más noticias en Pasto, transformación productiva. Gracias.